Alguien se ubica el Rocoleta. No sé por qué. Siento que es como un nuevo palito. O bueno, no palito. Ya no hay palitos. Acabaron con los palitos. Pero se ve así como de dibujitos, ¿no? Tipo animado. Fui fanboy por un día. Pues que tiene me gustan. A mí sí me gustan los fanboys, ¿no? Tipo tú me dices, no sé, mujer fea o traba. Y te digo, fanboy. Y usted es como de que pedo, güey. ¿Qué pedo contigo? Y yo a Jesús, ¿verdad? A Jesús lo odiaban porque decía la verdad. Bueno, esa es una buena miniatura. De hecho, la miniatura... La miniatura está cabrón. La miniatura es como él con él mismo. ¿No? Siento que es como él y su mamá. No sé. Tipo eso de que fui fanboy por un día. No sé si se refiere a que él es el de atrás. O él es el de adelante. Siento que yo es como él y su mamá. Se ve muy raro. Uy, Bobbycrafo, mini, mini. Pero aún así, desde que les conté mi historia con las e-girls, me han preguntado sobre cosas muy raras y muy personales. ¿Qué dices? Rocco, ¿cuándo vas a hablar de tu primera vez? Ok, pero esto es YouTube, así que... Nah, es fan de One Piece, ya me cayó mal. Que hoy veremos cómo fue mi progreso para que pasara un día completo siendo fanboy. Antes que... Ser fanboy siendo hombre está cabrón. ¿Sabes por qué? Porque tendrías que ser delgadito. Y la mayoría de hombres son así como que medio robustos. Entonces imagina... Bueno, hay hombres que sí son muy delgados, ¿no? Tipo, ese es el primer problema. Segundo, sacar a poto, ¿no? Creo que biológicamente el hombre no saca mucho poto, a diferencia de la mujer. Otro. Eh, pues... La mayoría de fanboys son blancos, ¿no? Así que, pues, bueno, hay otro punto... Momento a la tamaño. De nada, quiero decir... ¡Anulo FUNA! Lo que diré en este video es con el máximo respeto, pero haciendo... Qué rico decir en formas. Yo siempre. ...bromas y... ¿Y esos estereotipos? Eh... ¿Qué? Burlándome un poco, pero con el máximo respeto, ¿o qué? Yo estaba en secundaria cuando tenía una fijación enorme por los deportes. Y esto solo se quedaba en un interés porque siempre... Verga, entendí la referencia, Mob Psycho. ...enorme por los deportes. Y esto solo... Mob Psycho todo bonito. Me hizo recordar en la mañana cuando aquí no preguntó anime si me ardí bien feo. Se quedaba en un interés porque siempre... Me ardí bien feo. ...he sido horrible para la actividad física. ¡Aquí, la pelota, Juan! ¡Ah! Qué bueno, tú cállate, estoy más molesto contigo. Roku, toma. No, ahora Haikyuu. Ok. Anime mierda. Tengo la pelota. Solo queda, corre. Sí, la pelota, ¿no? Sí, toma, quédatela. No te entiendo. ¿La quieres? Solo tómala. Pensaba... No, no puso Blugot. No puso Blugot. Terminaban por convertirse en personas muy cool. Y bueno, mírenme ahora. Teniendo carros, lujos, chicas, mansiones. Digo, todo eso lo tengo en Roblox. ¿En Roblox? ¿En dónde? En mi cuentito de Brookhaven. Sí, sí, en Roblox. ¿Qué? En Roblox. En Roblox. Lo tengo en Roblox. Al chile yo no quiero jugar a Brookhaven porque siento que se me voy a desconectar del mundo real y voy a hacer mi casita bien perfecta en Brookhaven. De todos mis ahorros en Robux, ¿ok? Yo. Yo miraba a los jugadores de americano y los veía con las chicas más lindas de la escuela. De verdad, parecía que jugar americano era un imán de chicas. Y era verdad. ¿Este es Fanduver? ¿O no será Fanduver? Tipo, siento que eso es muy de Estados Unidos. No siento que sea de... ¿Cómo llamarlo? Ah, creo que sí es Fanduver porque dice licencia de atribución creativa reutilizado. Siento que sí, es porque eso es muy de Estados Unidos. A no ser que él haya vivido en Estados Unidos. ¿Verdad? Pero nadie me dijo que solo aplicaba... ¿En Brookhaven no puede hacer casas en Bloxburg? Sí. No, sí se puede en Brookhaven, ¿verdad? ¡Sí eras guapo! En Brookhaven se puede todo. Yo con mi gran cerebro de adolescente supe que quería tener esa vida. No, no puede hacer tu casa en Brookhaven. Crecí viviendo una mentira. Digo, ahora solo sé que uno de ellos terminó en la cárcel y que otro tiene un hijo llamado Bonifacio. Esto no es mentira. Pues lo del hijo no está tan mal. Decidí inscribirme al equipo pensando en que cambiaría toda mi vida. Que tendría popularidad. Chico. Nunca he estado... Yo era un perdedor en la escuela. Tipo, yo era el otaku así rarito, ¿no? Pero pues al chile nunca era como de que... Guau, quisiera ser de los popus. Me voy a poner a hacer ejercicio. No, al chile no. Aceptación social. Recordemos que era un adolescente y luego... No, no buscaba la aceptación social. O sea, yo esperaba que terminara el colegio para irme a jugar Fortnite. Único que cambió fue... Tipo, me acuerdo aún que... ¿Cómo se llama? Me hice el enfermo en un examen para ir rápido a mi casa para ver el evento de la temporada 5 de Fortnite. Qué de lo tan... Qué buenos tiempos. Valió la pena, no me arrepiento. En forma que estaba, me ahogaba con mi propia saliva al correr. Ponerme a dar dos vueltas a la cancha era básicamente lanzar una moneda al aire. Donde un lado resultaba en que apenas si sobrevivía y por el otro... Se cayó bien cagado. Era... Se cayó bien cagado. Ponerme a dar dos vueltas a la cancha era básicamente lanzar una moneda al aire. Donde un lado... Yo sí corría. Bueno, no corría. En ocasión física. Pero... Yo sí era medio... Yo sí soy medio asmático. Tipo, a mí sí me... Se me agita. Tipo, sí siento así como feo en la garganta. ...el lado resultaba en que apenas si sobrevivía y por el otro... Bueno, terminaba así. Y yo tenía un problema. Quiero ser sincero. Ya, mijo. Mucho anime. No con ustedes. Ya me espantó. Yo era el típico chico que pasó de ser malo a una superestrella nacional. Yo me esforzaba, pero no podía atrapar balones como mis amigos. Entonces... Nosotros contigo, chicos. Yo no hablo mucho de anime. Solo me quedó una opción. Y sí... Hasta que no ponga un anime que yo veo... Ardido. Lo saben todos ustedes. Yo fui... ¡Purrista! Eh, 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 eh. Bueno, puede ser porrista hombre, es verdad. Ok, no servía para atacar, pero por alguna razón... Yo... Acá no había porrismo. Aprendí muy bien a cómo defender los ataques del otro equipo. Yo mido 1.70 y no estoy muy... Si hubiera estado en Estados Unidos, yo creo que sí hubiera sido porristo. Sí, yo... Al chile sí hubiera sido porristo. Tipo, yo acá... A ver, yo jugaba voley en vez de fútbol, ¿no? Tipo, es el típico complejo de que los niños fútbol, las niñas voley. Y yo prefería mil veces el voley que el fútbol, ¿no? Tipo, yo siento que fútbol yo era porrista. Pero lo que podrías pensar que tan solo soplándome, yo salgo volando. Y no te juzgo, de verdad. Yo también pensaba eso. Pero con estas habilidades, era impenetrable. Y no, no hagan bromas de eso. What the fuck? Con todo esto, me volví un miembro valioso del equipo. Pero aún había una cosa que tenía que hacer. Y que cambiaría todo por completo. Se acercaba ya el torneo y yo quería estar ahí. En un mundo perfecto, solo tenía que esforzarme. Y con eso, llegaría a estar... Ah, por eso lo de Femboy. Igual los porristas, hombre... No, llevan faldita. O sí, llevan faldita los porristas, hombre. Creo que sí hay porristas, hombre. Me imagino que los porristas, hombre, pues tienen como... Un short, pero no creo que lleven faldita. ...en el equipo titular para el torneo. Pero... Oh, ja, ja, ja. El pequeño e iluso Rocco no sabía lo que estaba por llegar. ¿Entrenador puede estar en el equipo? Pero para estar, Divan, era como de que... Bueno, acá tomas... Pero mis amigas tienen faldita. ¿Por qué yo no? Yo también quiero que se me resalte a mi potito. Es como Gumball. Verdad, había un capítulo de Gumball que Gumball era porrista. Así me lo imagino. Chicos, háganle una novatada a Rocco. Ya después hablamos. Una novatada. Vas a valer bien, Rocco. ¿Se lo van a follar? Así es. Rico, Poto. Al chile sí estaba bien deliso entrenador, ¿no? Por llegar. ¿Entrenador puede estar en el equipo? ¿Ya hiciste tu novatada? ¿Novatada? Chicos, háganle una novatada a Rocco. Ya después hablamos. Vas a valer bien, Rocco. Así es. Mi futuro, mi dignidad y mi propia vida dependían de qué reto me ponían mis compañeros en la novatada. A ver, que le decían que sea la galleta. Ponte esta faldita y báilanos. No sabía el historial de estos tipos. La última vez hicieron que un chico le pidiera el número a señoras de 50 años. Y esto sería pan comido si no fuera porque teníamos 15. Ellos eran mucho más grandes que yo y era evidente que se iban a pasar muchísimo conmigo. Así que cuando llegó la hora de saber qué reto me iban a poner, fue espantoso. Ok, yo estaba en el área de comida. Bro, me siento. Al chile yo también como yo estaba en un grado adelantado en mi salón. Y yo... A ver, háganle cuenta. Como que el promedio que yo estaba en mi grado era como de personas de 15 y 16, ¿no? Yo tenía 15. No es el problema, estoy menor. Ahora, yo estaba en un grado adelantado. Creo que había personas de 17 y yo 15. Tipo, la diferencia es muy poca. Pero pues sí se notaba que eran mucho más grandes y mucho más altos que yo. Y no se metían conmigo. Pero así como de que... Ah, es que sí era medio weyqueré que se me hizo en mi colegio. Tipo, así sí, sí. Como que me rodeaban así en circulito y así. Y así como de que... Basta, chicos. Ay, por fin. No les voy a tocar los pitos. Mi maruchito. Ahora... Mira como Gumball. Hola, ¿dónde estoy? Cámara, aquí nosotros hacemos las preguntas, ¿va? Un momento, Juan. No, y nosotros hacemos las preguntas, ya te dije. Sabemos que tienes una novatada cerca. Y es momento de revelarte que tú, Rocco, serás por un día... ¡Femboy, padrino! ¿Qué? ¡No, no! ¡Todo menos eso! ¡No, no, no! Ok, estuve... Es que sí lo vieron así ellos todos mamados. Y lo vieron bien chiquito, delgadito. De un día completo. Lindo. Listo, pidiendo dinero en semáforos mientras traía un vestido. Estaba maquillado y no solo fue humillante. Dio miedo. De verdad, señores pitaban, las señoras alejaban a sus hijos de mí... Y hubo un tipo que se paró a mi lado y solo dijo... ¿Cuánto? ¡A la verga! ¡Pero es menor! Yo no sabía lo que significaba en el momento... Pero ya después supe que esto había sido horrible. Quédate viendo otro de mis videos... Y suscríbete para que suba una foto con el vestido que usé. ¡Chao! Oye, ¿no estuvo mal? ¿Me gustó? Sinceramente me gustó. Rocoleta PNG. Me recuerda así como vibes a los videos de Mahaman, ¿no? Sí. Esto podría haberlo a veces. Voy a suscribir. No estaba tan mal. Si no, ¿me has visto cuáles videos? No puedo ver el más visto. No sale. Es el de... Las novias. No está mal. ¡Suscríbete al canal!